Música Te mire de mi un rosal Con estos ojos tan bellos Que no merecen llorar Que no merecen llorar Si tú te quieres por ellos Te mire de mi un rosal Con estos ojos tan bellos Música Ya mi carajo no me ves Porque el ánimo perdió Porque el ánimo perdió Porque el ánimo perdió Canta el rogador a nieve Ya mi carajo no me ves Porque el ánimo perdió Música Y hoy es tanta agonía Por mí no te pongas triste Que al cabo no me quisiste Que al cabo no me quisiste Como yo a ti te quería Como yo a ti te quería Música Mañana me voy de aquí Música No porque mi voz sea buena Que a las leas y primavera Que al mundo se ando de ti El día en que tu beso muera El día en que tu beso muera El día en que tu beso muera Que al mundo se ando de ti Música Música A una cuente melancé Música 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 Gracias, buena noche Música Música